Les comento que lo último de la cantante barranquillera Shakira no descartaría un acuerdo con la fiscalía española por presunto fraude fiscal, evitaría así el riesgo de cárcel, así lo revelan medios españoles a pocas horas de comenzar el proceso judicial en contra de la artista colombiana, medios como El País de España y El Español aseguran que este domingo 19 de noviembre que la artista colombiana Shakira habría abierto la puerta para aceptar un acuerdo con la fiscalía de España y de ese modo evitar el juicio por fraude fiscal y la cárcel, de acuerdo con el país la negociación a última hora de Shakira y la fiscalía está orientada que la cantante aceptaría la culpa y pagaría una multa millonaria, el medio citado anteriormente afirma que las conversaciones ya estarían en curso entre la defensa de Shakira y la fiscalía de España a pocas horas del juicio por fraude fiscal que comienza este lunes 20 de noviembre en la audiencia de Barcelona, en tal sentido el medio El Español destaca en su portal web que hoy domingo 19 de noviembre es un día clave para que se determine si al final hay o no un acuerdo entre las partes recordemos que la sección número 6 de la audiencia de Barcelona espera a partir de mañana a las 10 de la mañana a Shakira Isabel Mebarak Ripoll como acusada de seis supuestos delitos contra la hacienda pública por los que la fiscalía pide para ella una pena de más de ocho años de prisión y una multa de 23.8 millones de euros unos 25 mil millones de dólares que piensan mis amigos y seguidores déjame saber tus comentarios ¡Gracias! 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 Gracias.